Hola chicas, saludos. Yo por aquí otra vez deseándoles que tengan un feliz y bendecido día de madre y que en medio de todo lo que estamos pasando, ¿verdad?, podamos encontrar paz, alegría y sobre todo celebrar el regalo de Dios para nosotras que es el hecho de dar vida y de ser madre. Y para aquellas madres que han partido con el Señor, como la mía, que ya partió hace unos 27 años cuando yo apenas tenía 13 añitos, pero siguió cuidando de mí. Y pidamos a Dios, ¿verdad?, que las tenga descansando en eterna paz y que no perdamos, ¿verdad?, la esperanza de que algún día la volveremos a ver. Y bueno, y como lo prometido es deuda, llegó el momento del sorteo y de saber quién es la afortunada o afortunado ganador de estos humildes regalos. Y así que con mucho cariño y mucho amor es para ustedes. Así que ¡tá, tá, tá, tán! ¡Comencemos! Pues sí, chicas, y aquí tengo todo listo para el sorteo y lo haré estilo antigüita porque yo no tengo mucha experiencia en estas cosas. Vamos aprendiendo en el camino. Y decoré un poquito, miren qué bonito, para alegrar un poquito el ambiente. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y aquí tengo, chicas, los nombres de ustedes y las últimas que entraron. que llegaron a participar, felicidades, llegaron a tiempo. Bueno, chicas, y lo que vamos a hacer es que aquí yo tengo ya el nombre de todas ustedes. Bueno, chicas, lo que vamos a hacer es que aquí ya yo tengo anotado el nombre de todas ustedes. Y aquí al lado les voy a dar un número. Ok, tengo a Nina T, va a ser la número 1. Y Beth Sostre, número 2. La Chule, número 3. Mercedes Solti, número 4. La número 5, no sé si lo dije bien. La Joy, número 6. Iris Viruet, número 7. Sonia Ortiz, número 8. Logan, número 9. Yaritza Morales, número 10. Rosas Rojas, número 11. Select, raya abajo, 0-2, número 12. Amedou Abdelai, saludo. Este, este es el número 13. María Sánchez Ángel, número 14. Adi Nails, número 15. Peque Peque, número 16. Chiquis A, número 17. Bonita A, número 18. Baby Cheek, número 19. Y Make Up Yoril, número 20. Ok, aquí están los números de cada uno de ustedes. Y ahora lo que voy a hacer es que tengo este juego de bingo. Está vacío. Lo que suena es esto. Y voy a ir echando los numeritos aquí. Aquí tienen el número 1 de Nina. El número 2 de Yvette Sostre. El número 3 de La Chule. El número 4 de Mercedes Ortiz. El número 5 de Zeynep Bellani Bella. El número 6 de La Chule. El número 7 de Iris Virué. El número 8 de Sonia Ortiz. El número 9 de Logan. El número 10 de Yaritza Morales. El número 11 de Rosas Rojas. El número 12 de Select 02. El número 2. El número 3 de Amedal Abdel A, número 13. Número 14, María Sánchez Ángel. Número 15, Addy Nails. Número 16, Peque Peque. Número 17, Chiquis A. Número 18, Bonita A. Número 19, Baby Chic. Y número 20, Makeup Yoril. Se calda muy bien. Uy, se me ha salido uno. Vamos a darle vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí tengo la ganadora. Tan, 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 tan. La número 20, Makeup Yoril. La última que se anotó y ganó. Mucha suerte, estaba para ti, amiga. Ok, Makeup Yoril. Ahora te toca a ti enviarme tu dirección de correo para entonces yo poder enviarte todos estos productos. Y me lo vas a enviar a mi correo electrónico a iramacd52.gmail.com De todos modos, te lo voy a dejar aquí abajo para que así los tenga a la mano. Bueno, chicas, muchas gracias por haberse suscrito a mi canal. Muchas gracias a todos ustedes que me han dicho o me han deseado buena suerte en este canal y me han dejado comentarios bonitos y que les han gustado mis recetas y mis DIY. Me alegra mucho que les haya gustado. Es un poquito trabajoso, pero lo hago con mucho cariño para ustedes. Bueno, nuevamente que tengan un feliz día. Que lo que queda de tarde la pasen súper bien, ¿verdad? Dentro de todo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y aquí les dejo la lista de todas las chicas que participaron y el número que les tocó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!